Lucía Méndez arremete contra la conocida actriz Verónica Castro. Lucía Méndez, conocida por su participación en el reality de Netflix Siempre Reinas, está en el ojo del huracán una vez más. Así como lo oyes, parece que la actriz no puede evitar los escándalos y una vez más se encuentra en la portada. Y en esta ocasión, no solo por sus conflictos anteriores con Laura Zapata y Silvia Plasquel, sino también por sus explosivas declaraciones acerca de Verónica Castro. Méndez ha dejado claro que se niega a trabajar con Castro. Pero, ¿qué está pasando realmente con nuestra querida Lu? Parece que no le han enseñado que el trabajo es trabajo, sin importar con quién estés. Pero eso no es lo importante. Ahora queremos saber cómo es que Lucía ha llegado a reencarnar en el papel de villana. ¿Por qué tanto rencor hacia Verónica Castro? La gran tensión entre estas dos estrellas no tiene nada de extraordinario, pero sí tiene un poco de antigüedad. Una llama que parece nunca haber cesado. Ambas divas de las telenovelas mexicanas fueron las reinas indiscutibles en las décadas de los 70 y 80, desencadenando una rivalidad que ha perdurado. Aunque nunca han profundizado sobre esta enemistad, siempre ha estado latente en el ambiente del espectáculo. Es que sabemos que no todos somos moneditas de oro para caer bien a todo el mundo, pero parece que eso no le han enseñado a Lucía, o tal vez sí y no quiere aplicarlo. El tiempo ha traído consigo ese rumor, un rumor que no se ha esfumado. Todo sucedió en los primeros capítulos de Siempre Reinas donde Lucía Méndez se encontraba con otras estrellas, siendo una de estas Lorena Herrera. Y entre broma y broma recuerden que la verdad se asoma. Herrera se encargó de comentar que deseaba invitar a Verónica Castro en el programa. Si bien nunca han hablado sobre esta rivalidad, Méndez se desató y expresó su desagrado de forma contundente, expresando que no le gustaría que Verónica formara parte del elenco. Pero la situación no quedó ahí. En una entrevista dentro del reality, Lucía hizo un comentario despectivo hacia Verónica, insinuando que no estaría dispuesta a compartir cuadro con ella. Pueden creerlo, Méndez no paraba de arremeter contra la conocida actriz. Esto sorprendió a muchos, sobre todo porque en 2022 Lucía expresó su deseo de tener a Verónica Castro en el programa, reconociéndose como una rival a su altura. Parece que aprendió de Maluma a borrar cassette. Qué curioso que no se acuerde de lo que mencionó hace un par de años. Definitivamente, la rivalidad entre Lucía y Verónica se mantiene en una competencia constante por saber a quién le pertenece el título de reina de las telenovelas. Ambas destacaron en la pantalla chica con éxitos que marcaron una época, alimentando así un fuego que dejó muchas cenizas. Hasta el momento, Castro no ha comentado nada al respecto. Totalmente desaparecida. Es como si Lucía Méndez tuviera como enemiga a un fantasma. Qué curioso. Ya veremos cómo continúa esta polémica. ¿Qué opinas sobre este enfrentamiento entre dos estrellas de la televisión mexicana? ¿Crees que deberían dejar atrás sus diferencias o consideras que es parte del espectáculo? Déjanos tus comentarios y dale un me gusta al video si te ha gustado. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Flor Rubio apoya a Laura Zapata y confirma relación entre Nicandro Díaz y Thalía. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video.